¿Qué tal amigos? Qué buenos días, qué bueno que están ustedes con su programa favorito de todas las mañanas, metro por metro, por este canal del sol, que cada vez está mejor. Bueno señores, hay muchos temas de interés para la ciudadanía, como es el caso del primer Picasso para la verja perimetral. La verja perimetral que tanto se había hablado, ahí estamos viendo imágenes precisas de nuestro señor director que nos pone de inmediatamente a lo que empezaron a echar mezcla ayer. Ayer, el presidente de la república emitió un discurso ayer donde decía el por qué esta verja perimetral y lo que beneficia a los dos países, tanto Haití como a la república dominicana. Vamos a escuchar, señor director, si usted es posible, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de la república en el día de ayer cuando se dio el primer Picasso y el inicio a los trabajos de esta verja perimetral que va a durar un espacio de nueve meses para la primera estapa de la construcción de esta de esta verja inteligente. Adelante, señor director. El año pasado anuncié a la nación nuestra decisión de iniciar el proceso para la construcción de una verja inteligencia en nuestra frontera con Haití. Movido por la necesidad de garantizar la seguridad nacional de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos, garantizando sus derechos y sus obligaciones. En esta ocasión hoy me reúno nuevamente con ustedes para dar comienzo a las obras de construcción definitiva que habíamos anunciado después de meses de estudios técnicos y de la correspondiente licitación. Quiero informarles que desde mañana instalaremos un sistema avanzado de control biométrico para el registro de personas en los pasos regulados y mediante equipos móviles. Con esta valla combatiremos las distintas formas del crimen organizado que han querido tomar como base la frontera entre ambos países, por lo que el beneficio para las dos naciones será de gran importancia. De igual manera garantizaremos la seguridad en la zona fronteriza, gracias a que podremos disminuir drásticamente la migración irregular que viola la soberanía de los países, apostando por la vía legal como la única forma posible de entrar en nuestro territorio. Una frontera regulada es una frontera mucho más segura. Ya ustedes pudieron escuchar en la voz del presidente de la república, la frontera va a estar protegida para ambos países y para combatir el narcotráfico, ahí también pasan muchísimos cigarrillos de contrabando, armas. Sí, hay muchísimas cosas que se pueden controlar con esta vela perimetral, no solo el paso de indocumentados, no, porque cada país está obligado a preservar y a conservar su frontera. Y que entre las personas que tengan realmente sus documentos necesarios para poder entrar. Recordamos que estamos en Facebook, Héctor Metro por Metro, y también recordamos que estamos en YouTube, Metro por Metro. Si usted nos sintoniza, si tiene que salir de la casa ahora a trabajar o hacer algún tipo de diligencia, pues usted a través de este aparatico inteligente, usted puede seguir informándose de las informaciones que tenemos para todos ustedes en el día de hoy, todos los días. Usted en Facebook, YouTube, Instagram, en todas las redes sociales, plataforma, estamos ahí. Así es que ya ustedes lo saben. Bueno, señores. Entonces, dentro de las noticias importantes que tenemos para el día de hoy, es una invitación que nos hace Milton Morrison, quien es el administrador general de Eresur. Y traigo a colación esta invitación. Llegan muchísimas invitaciones, pero me trae mucho, me llama mucho la atención que esta rueda de prensa es para dar a conocer los detalles de los trabajos de iluminación de la autopista 30 de mayo hasta Manreza. Señores, eso yo había hablado, eso era la boca del lobo ahí. Oscuro eso. Y gracias a esta gestión efectiva de Milton Morrison, pues hoy nos está convocando a una rueda de prensa a las 9 de la mañana, en la autopista 30 de mayo, esquina Avenida Luperón, donde ahí se va a iniciar los trabajos de iluminación de toda esa franja de esa 30 de mayo, que es el malecón, el malecón allá arriba, por Manreza, y está también el Casa España, que es importantísimo, ¿no?, el Club Casa España. Y esa vía ahí, eso era una boca del lobo. Cuando uno venía desde Jaina, de San Cristóbal, Banito, esa zona del este del país. Bueno, pues, ¿qué pasa ahí? Que estaba muy oscuro. Afortunadamente, Milton Morrison, el día de hoy, inicia ese trabajo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que se va a iluminar esa avenida ahí. Para toda la zona de ese lado ahí de Jaina, San Cristóbal, eso parecía la boca del lobo cuando usted bajaba, el elevado así, ¡bup! Que usted se metía ahí oscuro. No es la primera avenida que Milton coge, ¿no?, y la ilumina, ¿no? Le pone sus bombillas y todas sus cosas. Y eso se había hecho en una ocasión. Lo que pasa es que hay muchos desaprensivos que se llevan las bombillas. Entonces, aparte de todo eso, una patrulla policial que va desde el 12 hasta la avenida del puerto debe también velar, no solo ir a ver cuando un carro está parado por ahí, meter un foquito a ver qué están haciendo en el carro, sino también vigilar porque esa bombilla no se la lleven. Porque esa iluminación se mantenga ahí. Porque realmente es muy importante donde inicia ese malecón, ahí en el 12 de Jaina, que eso está iluminado. Porque a cualquiera atracan ahí, a cualquiera le dan una pedra ahí de noche. Qué bueno. Bueno, felicito esa gestión de Milton Morrison, que aunque la iluminación le toca a las alcaldías, esto le estuviera tocando a el de aquí, de Herrera, y una parte a Andújar y una parte a Carolina. Pero esa gente no hace nada. Entonces, qué bueno que Milton Morrison, que no le corresponde eso porque lo debe mantener las redes ready, ¿no?, para que la energía llegue, bueno, y que se está preocupando porque esa franja ahí esté iluminada. Yo no sabía que eso le tocaba a los cabildos, a los ayuntamientos. Pero según lo que está estipulado y todo, las bombillas, la iluminación, eso le corresponde el mantenimiento a los ayuntamientos. Por eso es que vemos al alcalde histórico de Jaino, Valdos Rodríguez, que anda con un viaje de bombillas cambiando bombillas, porque eso es parte del ayuntamiento. Bueno, fíjense algo, hay una comparación con el asunto del gobierno pasado y el gobierno de ahora en cuanto a los kilómetros de construcción. Yo no sé si era que a ellos le vendían más caro, pero Acento trae dentro de su publicación, dice que el metro, un kilómetro del metro de Santo Domingo costaba 58 millones de dólares, ¿verdad?, y ahora solo cuestan 45 millones. ¿Fue que bajaron? Sí, ¿eh?, bajaron fue los precios ahora, porque tengo entendido que todo lo que está subiendo, yo no entiendo, ¿por qué era que era tan caro eso? Pues tú sabes lo que son 13 mil millones, más, por encima de lo que cuesta el precio actual ahora, donde que ahora estamos entendidos que todo está más caro. Ay, caramba. En los gobiernos del PLD, un kilómetro de metro costó 13 millones de dólares, 13 millones de dólares más que lo que va a costar ahora. 741 mil millones de pesos por kilómetros. El que hizo Danilo Medina costó 106 millones de dólares por un kilómetro, 347 millones de pesos más que ahora. ¿Y por qué era que eran tan caras las cosas? ¿No será una comisión que había y que ahora no existe? Porque aquí todo, cuando tú vas a hacer un trabajo, el perro te dice, ¿cuánto hay para mí? Eso es lo que dice el dominicano primero. ¿Cuánto hay para mí? No, que vamos a hacer una obra. ¿Cuánto hay para mí? Y parece que esas obras, bueno, pues esas obras, había como un, como un dinerito que se ganaba por comisión, una comisión o algo así. Eso tiene que ser, ¿verdad, Albert? Eso tiene que ser, una comisioncita que había ahí. El ministerio de la MESID, la MESID, Franklin García Fermín, el ministro, pues autoriza retorno presencial a las universidades del país. Las universidades estaban dando, impartiendo docencia virtual y pues ya se anuncia. Si el país está abierto, me imagino que las universidades también deben estar abiertas. Naturalmente deben de ir controlando el protocolo, ¿no? Porque el hecho de que esté abierto no significa que no tengamos todavía la presencia de la COVID en la República Dominicana, ¿eh? Ojo pelado, como decía mi abuela. Tienen que tener en cuenta multitud, alejamiento, su mascarilla. Yo no pongo mi mascarilla ahí. Yo bajo de aquí y me pongo mi mascarilla. Albert tiene su mascarilla puesta aquí. Hay mucha gente que ahora que se están cuidando, ahora que hay que cuidarse, porque ahora se puede venir un rebrote, porque están todos confiados, entonces ahora hay que cuidarse. No se les cuiden, señores. Yo fui, yo estuve en Amaditas. Hay que hacer un chequeo rutinario, ¿no? Y vi que todo el mundo tenía su mascarilla ahí. Yendo el personal y también la gente que estaba ahí, yo dije, bueno, la gente se está cuidando. Porque la gente se acostumbró a esa vaina ya. La gente está acostumbrado a su mascarilla. Ya cuando no la tiene, se encuentra extraño ya. O sea, se le quitó así de una vez de un día para otro. No, no, no. Óyeme, pero ¿y qué fue? ¿Todavía José Lito Laosa está todo el domingo norte anda con su bozal en el puesto en la boca? ¿Por qué es que los contagios no han finalizado todavía, señores? Señores, ¿y siguen las violencias en las calles? Yo tengo la imagen aquí que yo no la puedo poner en esta hora porque son imágenes muy fuertes de un individuo que fue a un colmadón a quitarle el arma a un policía. Si no, un león. Un león. Un león. ¿Cómo usted se va a parar de que a un colmadón para quitarle un arma a un policía? Yo tengo la imagen aquí hasta del disparo que le dieron, pero yo no sé. Esas imágenes son muy fuertes para ponerlas a esta hora. No se puede desesperar a la gente. Yo sé, yo sé, mira, yo sé que al dominicano le gusta mucho la comida. El dominicano piensa con el estómago. Ahí yo vi un guachismán hablando. Un guachismán hablando. No, que era. Señores, el asunto de la comida no es todo. La comida no es todo. Hay que pensar en muchísimas cosas. O sea, en lo de un presidente tendríamos no pensar en la comida. No se puede pensar nada más en comida. Aunque sin comida no se vive. No, no. Albert, no te rías. Sin comida no se vive. Pero también tenemos que nosotros darnos cuenta y ver que hemos estado pasando un proceso. De una pandemia que hoy estoy hablando yo que nos quitan la mascarilla así y que todavía la gente se la está poniendo porque se dice que todavía hay contagios y muchos contagios que es que seguirse cuidando, ¿no? Y que es una responsabilidad de usted el cuidarse. Responsabilidad de usted. A veces dicen póngase la mascarilla y no se la ponen. Entonces, es responsabilidad de usted cuidarse. yo me cuido. Yo no sé usted. Pongo mi mascarilla, no me meto en grupo donde hay mucha gente y si voy donde hay mucha gente me paro donde no hay tan mucha gente. porque ahora que se puede, ahora que puede venir un rebrote fuerte, ahora hay que cuidarse, pero ya no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad suya. Porque al gobierno sale por dos millones cada vez que internan a una persona que lo entuban y más de dos millones de pesos un tratamiento. Y eso también eso hay que verlo, ¿no? A pesar de que yo sé que ahora después que ya empezamos con la verja perimetral y todas las cosas, el presidente de la república se va a concentrar en lo que es primero. ¿Qué es primero? Comer es primero. Comer, la fundita para los barrios, que a la gente le gusta eso, ver el movimiento de la fundita, la inepre para los barrios. Yo sé que el presidente se va a concentrar más en eso más adelante porque está preocupado y hay muchos rin-rin con eso. Hay un asunto que está publicando la oposición de que un 70% de inflación que hay en los productos de primera necesidad, un 70% están diciendo. Entonces, esos rin-rin hay que pararlos y cómo se paran dando respuesta. No es hablando, no es bla, 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 es respuesta. Miren, ahí está Inepre, ahí está esto, ahí está lo otro. A pesar de que el equipo económico lo que dice es que no, vamos a reducir el circulante para que entonces los comerciantes se vean obligados a bajar los precios. Pero parece que los comerciantes no están en eso. Parece que los comerciantes no están en bajar esos precios. Porque después que usted compra una mercancía a un precio, usted no lo va a bajar por debajo del precio que usted la compró. Y los colmados le ganan un 100% a la mercancía. Pero les quieren ellos ganar dinero. ¿A qué? Hay colmados que te venden una tarjeta de llamada de 100 pesos y te quieren cobrar 110 o 105 porque el margen de beneficio no es tanto y ellos quieren ganar más. La tarjeta de llamada no deja dinero. Eso es un servicio que usted le da al pueblo de vender su tarjeta pero no es que deja tanto dinero. Hoy nada más se habla de ese primer Picasso. Kiko Tabar dice que va a regular la banca que hay mucha gente que no paga y quieren abrir bancas en todos los sitios sin ningún tipo de control y Kiko tronó ahí. Vamos a escuchar que fue lo que dijo Kiko Tabar ahí que estaba en una reunión con alguno de los banqueros. Vamos a escuchar que fue lo que dijo Kiko Tabar que tengo tantas ilegales que tengo tantas que están en conflicto con esto y que usted apira que le busquemos una solución. Vamos a buscarle la solución a eso porque de eso se trata. Tiene que estar de acuerdo. Le vamos a dar tanto tiempo para que me la traslade y ahí a la quinta que se funcione con otro. Es un proceso de conjunto. Es lo que quiere el Estado. Kiko es que nadie está opuesto al proceso. Ahora, lo que pasa es que usted lo quiere hacer desde su punto de vista es que ahora usted habla de que los banqueros se confiesen. Porque no voy a decirme, yo lo digo, no me van a arrastrar ustedes al método que no ha servido toda la vida porque si el método hubiera servido cuando ustedes lo dirigían esta vaina lo hubieran arreglado y no lo arreglaron y no se ha arreglado ahora. Ahora se va a arreglar con un método nuevo y yo camino por esta vella con el mando de esta vaina a la mierda. Así es que yo camino. Lo mando ahora mismo a mi cargo y me voy para mi casa. Quiero... Quiero... Quiero que... Quiero estar... ¿Eh? Está muy viejo para eso. Para eso, ¿eh? Está muy viejo. Y esa mala palabrota y esa cosa, no entiendo. No es que le está diciendo mala palabra. Ahora, las cosas a veces se cogen... El sartén se agarra por el mango, ¿no? Hay mucho desorden, ¿eh? Cualquiera quiere poner un negocio y no paga impuestos. Eso es... ¿Verdad? antes eso era un juego de asal prohibido, ya no ya hay libertades que usted la pueda poner pero pague su impuesto entonces aquí quieren llenar el país entero de bancas, salud subió el café mire el humo el humo del café el coronel Torre Polanco damos la pausa señores retornamos estamos de regreso señores en su programa favorito metro por metro, recuerden que ahí la batería se llama Cometa distribuye para toda la República Dominicana Grupo Cometa, Isabel Aguiar San Vicente de Paul, Roberto Pastoriza y una gran cantidad de distribuidores en todo el país, baterías Cometa hay que aprender y José Calvajal mecánica especializada señores para la gente que la gente que que realmente quiere un buen mecánico usted tiene que tener un buen mecánico, un buen abogado y un buen médico amigo suyo amigo, eh si usted no tiene un amigo médico un amigo abogado y un amigo mecánico usted tiene problemas en la vida porque ahí donde donde a usted lo pueden ahí es donde usted lo puede engañar con su vehículo en el médico que le dice usted tiene enfermedad que usted se va a morir y usted se vuelve loco Juan Márquez desde la vecina isla de Puerto Rico pues nos reporta la sintonía al igual que Ramón Emilio en Boca Chica cuanta gente señores que nos sigue en este programa si me pongo a decirlo todo aquí Albert no termino hoy ay Santís bueno vamos entonces con las informaciones señores las noticias de el día de hoy estamos a 21 lo que significa que el próximo 27 de febrero el presidente de la república va a rendir sus memorias ante la asamblea nacional lo que yo entiendo es que el presidente está dando las primicias ese tema del primer picazo era un tema bueno para esa asamblea eso es un tema bueno para usted llamar la atención hay que ver entonces cuáles son los temas que el presidente de la república va a abordar en su rendición de cuentas ahora porque ese era un tema vital el decir ahora que a veces que son discursos relacionistas a veces pero parece que el presidente nota en eso ahora está concentrado en los problemas del país te veas que vamos a poder te recuerdo a Danilo Medina anunciando lo del alfalco lo del oro ese ya que el 5 eso fue un escándalo aprobación a mi me parece yo estoy casi convencido de que el presidente de la república como tiene el oído puesto en el corazón de los dominicanos está dándole respuestas rápidas a pesar de que me contaron me contaron que posiblemente digo posiblemente porque no lo tengo ahí aunque BEMBA está caliente van a haber unos cambios significativos en el tren gubernamental van a cambiar una cantidad de funcionarios uno va para otro lado y otros se van a quedar como secretario sin cartera pero hay mucha gente que está fuera del PRM que va para adentro como dicen cambios en el tren gubernamental se van como 5 ministerios oiga eso estoy hablando con números 5 ministerios a mi no me lo creo porque hasta ahora eso es BEMBA pero yo he escuchado desde que soy un adolescente que cuando el río suena es porque agua trae agua y piedra a veces es o no es así Albert cuando el río suena es porque agua trae o piedra más adelante más adelante más adelante pues no me puedo adelantar a los acontecimientos apenas estamos a 21 faltan 6 días para que el presidente de la república vaya a la asamblea nacional a exponer sus memorias planes proyectos y todo ya eso de la verja perimetral no va a ser una un tema de la asamblea porque ya el presidente dio el primer picazo y se empezó a trabajar y ya se ha dicho que en 9 meses ya tendremos eso ahí disponible no para beneficio de las dos naciones pero está sonando cambios hay uno ahí que sonó tanto que lo pusieron en un ministerio que no ha hecho nada y suena que lo van a dejar sin carteras no le van a dar más ministerio parece que ya con él cumplieron dos años hay una serie de funcionarios que parece que el presidente de la república lo nombró por dos años para darle entonces oportunidad a dos años más a otro compañero y por eso es que hay algunos ministros y directores generales que van a quedar sin cartera ya te dimos dos años adiós para tu casa a trabajar por el partido para seguir en el poder y entonces darte dos años más más para adelante pero lo cierto es que hay que darle la oportunidad a una cantidad de militantes del PRM que hicieron su trabajo que dejaron la suela en la calle y que todavía hoy no han sido nombrados y algunas comisiones de empleo que están pensando en campaña en política que van a nombrar un compañero y dicen bueno te vamos a nombrar pero tiene que votar por fulano en la interna que viene entonces usted no puede a una gente que ya trabajó que ya se ganó ese puesto condicionarlo a un candidato X para usted beneficiarse de lo que eso no es suyo el comité de empleo tiene que entender que esos empleos no son de ustedes esos empleos son de la gente que trabajó de la gente que duró 16 años fuera del poder y que cuando ganan ven la posibilidad y dicen pero Dios mío nosotros ganamos estamos en el poder pero es que hay mucha gente como lo decía en el gobierno pasado que se olvida que esos cargos son transitados transitorios y se marean de poder y ellos creen que lo tienen agarrado ahí que es para toda la vida señores eso es transitorio eso es pasajero la vida sigue la gente se queda cuando usted maltrata a una gente usted el puesto tal vez usted no vuelve de nuevo pero la gente usted vuelve a verla se encuentra frente a frente con la persona y a veces esa persona se burla de usted en su cara ¿te acuerdas? cuando tú pensabas que eso era tuyo entonces hay que cuando usted lo nombran mantenga la humildad a veces uno entiende que está bien no hay trabajo para todos no hay publicidad para todos pero por lo menos lo va rotando y no suban los cristales bajenlo hablen con la gente que esos cargos son transitorios que eso eso pasa hoy la gente que estaba en el PLB que duran 16 años en el poder 20 años no están fuera duran 20 años no están fuera él ya hay gente del PLB que tú le ves que ya tienen mal aspecto en la calle que andan mal ganaron mucho dinero pero lo votaron y hoy a un año y medio de estar fuera del poder ya se le nota la olla como dicen que eso es pasajero pero usted no veía esa gente que andaba mira con 5 guardaespaldas y que nadie se le pegue y toda la cosa y no vas a no devuelven las llamadas de los mensajes nada de eso y tienen que volver a su pueblo con el rabito ahí abajo metido callado y eso de fulano que era funcionario era funcionario hay que mantener la humildad y al que usted le pueda ayudar ayúdelo pero no le cierran la puerta a los compañeros los compañeros no solo pueden ser buenos cuando necesitan que busquen los votos que se metan a los callejones a buscar los votos los compañeros deben ser buenos siempre y hablarle claro mire compañero ahora mismo tengo esta situación pero mire pero para tal época yo lo voy a pero háblele porque es que la gente cree que los puestos son para toda la vida y no son para toda la vida los puestos eso es transitorio señores nosotros la vida el estar vivo el andar aquí eso es transitorio también llega un momento en que tendremos que irnos no sé uno para el infierno y otro para el cielo que es yo pero nos vamos todos y viene otra generación señores aquí estamos prestados nosotros estamos prestados aquí y hay gente que cree que no se va a morir y que esos ministerios se los van a dejar a ellos para toda la vida y cuando lo votan caen mira muchachos que la depresión es más grande que lo que y después todo lo ves que empiezan a bajar yo vi un funcionario del PLD que me dio pena que es si usted quiere café pero a mí no creo que tienen que pedirme el café porque a mí me traen este ¿sabes quién es que usted tiene que pedírselo? entonces señores vamos a esperar con la expectativa que trae el presidente para el discurso del 27 de febrero que me imagino que va a ser un discurso esperanzador y más para esa gente que está esperando que quiere que los productos de la canada familiar bajen que los precios de los combustibles bajen señores el precio de los combustibles no depende del presidente el precio de los combustibles dependen de Texas de que si yo que del club de que si yo cuando aquí se vende el combustible incluso los combustibles no están más caros por el subsidio del gobierno si hoy cuesta un galón dos setenta dos sesenta y cinco no que se yo que y no cuesta trescientos cincuenta es porque el gobierno invierte toda la semana una cantidad de dinero para que no suba pero yo dije que ningún gobierno en la república dominicana puede darse el lujo de quitar el subsidio eléctrico ni el subsidio a los combustibles no pueden hacer lujo porque van a subir demasiado los precios y los fletes han subido mucho también los fletes que vienen las navieras que eso tampoco tiene que ver con el gobierno porque las navieras no son del gobierno las navieras son empresas privadas que han quintuplicado los precios del transporte todos esos factores hay que irlo empalmando para uno tener un juicio porque ah que que ahora que el precio del transporte bueno porque las navieras han subido demasiado en los precios antes cuando usted pagaba cien dólares ahora está pagando setecientos y ochocientos dólares por cualquier cosita que usted tiene que mandar enviar a la república dominicana el costo del flete ha subido y todo eso se va donde va eso Albert al bolsillo del más pobre del dominicano porque si a usted le suben el flete que usted va a hacer si usted no sube la mercancía que usted trae usted entonces no puede como el negocio business business dicen los gringos entonces todas esas son las cosas cosas que hay que tomar en cuenta hay expectativa en la ciudadanía con el discurso del presidente del 27 nuestro presidente no ha acostumbrado que cuando él tiene que hablar él no espera ninguna fecha específica para hablar sino que habla cuando tiene que hablar y entonces no esperamos como sorpresa ¿no? porque ya cuando el presidente va a hacer una cosa el presidente lo hace no tiene que esperar nada por el tema vamos a la pausa señores retornamos de inmediato con este espacio metro por metro estamos de regreso señores hay una cantidad de titulares importantes como siempre en el día de hoy vamos a iniciar diciendo que Medio Ambiente anuncia plan de protección y vigilancia de los recursos naturales en Baní ¿y qué pasó con Palabé? ¿no han dicho más nada de eso? no son planteados ajá suspende desde este domingo operación del metro por complicación PLD fijará posición el lunes sobre las propuestas de Luis Abinader cifra por inundaciones en Brasil 138 muertos 200 desaparecidos New York juramenta a coordinadores del proyecto de Abel Martínez Costa Rica y Guatemala acogen los Juegos Centroamericanos 2022 el 70 a 80% de los pacientes con enfermedades del hígado son asintomáticos al desarrollar hepatitis C anula tribunal constitucional anula sentencia ordenó dar actas descendientes de haitianos gobierno deposita 2 mil millones para el desarrollo de San Juan por su estado de pobreza pero yo no había escuchado que ahí de que Feli Bautista de que tenía como una tacita y que próspero esa gente de San Juan y Hanoi y compañía ¿qué pasó? San Juan la mayoría de casas de San Juan tienen casas el piso de la todavía renonce el malecón de Santo Domingo ya está debidamente iluminado gracias a Milton Morrison se roban la bombilla OTAN hay señales de un ataque ruso a gran escala contra Ucrania ayuntamiento de Santo Domingo este subastará como chatarra 22 vehículos la mayoría con menos de 15 años de fabricación Biden presidente norteamericano reunirá en el día de ayer su consejo de seguridad ante crisis de Ucrania matan un periodista frente a la redacción de un medio en Turquía dos haitianos mueren en un naufragio en este en el en el este de Dominicano en la parte este de aquí de la República Dominicana oposición venezolana volvió a las calles con asamblea en todas las regiones esperemos que no vuelvan Venezuela con esos problemas Guaidó tuvo su oportunidad y no la aprovechó no, no ya Guaidó tiene que ir así a a cotar para su casa porque según el aire que se ha estado respirando en Venezuela ahora muchos venezolanos que estaban en República Dominicana se han vuelto a su país porque de que la cosa se estaba arreglando no no vuelvan de nuevo a lo mismo si no se van pantalonar y van a hacer lo que tienen que hacer entonces no se pongan a eso si lo que van a estar buscando de que apoyito en países no, no de eso millones de latinoamericanos pasan hambre pese a esa región de producir más de lo que necesitan eso es eso eso es eso producen y producen pero todo lo importan Reynoso Rusia lanza misiles hipersónicos en ejercicios nucleares para demostrar fuerza eso es una provocación durante tensión bueno ellos quieren demostrar que ellos son los que tienen el poder si pero es una provocación que dime están en una tensión Reynoso en esa frontera y ellos dicen que tiran dos misiles dicen que balísticos hipersónicos eso es para ellos poner su pero que los americanos ya no hay otra vez si los americanos no cogen miedo bueno les gustan la guerra misiles balísticos y de crucero alcanzan objetivos marítimos y terrestres en lanzamientos de prácticas supervisadas por Vladimir Putin y Alexander que ellos tiran ese misil allá en Rusia y cae aquí mismo aquí donde ellos quieren que caiga aquí eso quiere decir el crucero intercontinental bueno Fernando o sea es un cohete dirigido como dice la canción un cohete de eso cuesta todos los millones del mundo pero tú tú no usas una canción que dice un cohete dirigido un cohete dirigido de Vaga ah bueno un cohete de eso cuesta todos los millones del mundo sin embargo en África por agua y después dicen que porque el mundo es así ahí es gasto del gobierno en la COVID-19 ronda unos 133 mil millones de pesos un país pobre y tener que buscar ese dinero prestado porque nosotros no tenemos ese dinero para tratar de palear la situación de la COVID-19 que todavía no acecha todavía no acecha todavía usted puede contagiarse hay gente que ya se olvidaron de la mascarilla hay gente que ya se olvidaron del distanciamiento pero realmente todavía usted se puede contagiar hay que mantener todavía los protocolos porque los neumólogos del país no apoyan la eliminación de las restricciones ante la COVID-19 y quienes son quienes son los neumólogos son los los que más los especialistas los que más trabajan los especialistas los especialistas los que los a ustedes la gripe vaya el neumólogo a ver ellos son los que detectan entonces ayer venía yo en una cueva renozo del sur y yo creo que lo único que esa cueva tenía mascarilla era yo para ahora todo el mundo está el peligro ahí es donde está realmente el peligro ahí es donde está el peligro Ángel Antonio viendo el programa que bueno el italiano dice Charlie Mariotti Charlie Mariotti me dice que va a las nueve de la mañana para el gobierno de la mañana que mandan todas las cosas Fernando para que para que para que el país se entere para que el país se entere lo mandan aquí a este programa así que ya no saben lo que siguen a Mariotti a las nueve estará en el hermano programa el gobierno de la mañana son tan gobiernos Gonzalo Castillo en el ojo del huracán dicen que pagó una obra que no se hizo y él se quedó callado si yo pago una obra un 100% y no me trabajan y yo me quedo callado entonces que yo soy será esa la obra que usted estaba mencionando que se pagó y no se hizo no se tiró ni un blog no se tiró ni un blog nada eso no eso no ni un blog se visitó se pagó completo y nunca se inauguró porque nunca se empezó nunca nunca la empezó pero él te impuesto a hacer eso y parece que estaba muy apurado y necesitaba el dinero para eso vamos a ver en que parará la cosa caballeros señores hemos llegado a la parte final mañana si Dios quiere estaremos a las 7 de la mañana en punto con ustedes y su programa favorito metro por metro en breves minutos periodismo y sociedad en televisión no se lo pierdan Andrés Matos Licho y Grégory Caimares hasta mañana y Grégory Caimares